¿Cuántos tiros de esquina han hecho seguidos en este cierre? Ahí está Samu, el cabezazo, el disparo, ¡goll! ¡Gol! ¡Gol! Maratón de Maratón, de Rollón para Gorga, de Rollón para Gorga, los debutantes dicen presente y Maratón gana 1 a 0. En la presentación de ambos, tanto cómo conocer cuáles son sus movimientos, pues hay que tener tiempo para conocerlos. Rápidamente lo encontramos, primero con el cabezazo de Rollón que se libera en el primer poste y extiende el balón al segundo, donde hace un gran movimiento Sebastián Gorga. Adelantado San Pedro Sula, aquí está la juega de Rollón, viene para Zuliga, Cleiby, gol, 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 gol. Maratón, gol de Cleiby Zuliga, el gran goleador Cleiby Zuliga, en una asistencia que le da Rollón, la toca con la derecha y ahí estaba el romper redes. Cleiby Zuliga para hacer sonar el pum, 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 Maratón 2, España 0. Su segundo gol del torneo, controla la pelota en la media luna, la presión es tarde, piensa, levanta la mirada y lo ubica con el cajón del botín derecho, ubica ese balón en el ángulo, imposible para Pereyó, la verdad un golazo, Carlos, para este 2 por 0. Lo que más me sorprende es que no toma impulso, solo acomoda la pelota y le pega tal cual, habla de la potencia y de la precisión.